¡Hola a todos! ¡Nos vemos que a Forever con Anaki nuevo vídeo! Y bueno chicos, aquí os voy a un nuevo vídeo de FOMBLONO 2020 Proseguimos con el modo de mi equipo, esta vez sí, esta vez lo voy a tener un poquito más a menudo Carrera número 20, episodio número 20 de FOMBLONO 2020, nunca mejor dicho Grab de mi México, circuito de hermanos Rodríguez Un circuito que poco a poco me ha ido gustando, cada año que ha pasado en el juego me ha ido gustando más Y también se me ha ido dando relativamente mejor Y creo que es una de mis mejores, una de mis mejores carreras con el volante hasta ahora Así que bueno, rápidamente comentar que por fin voy a tener 3 carreras que van a ser relativamente interesantes En el anterior os comenté de una manera un poco mech Que las carreras estaban siendo un poco bastosas, estaban siendo un poquito malas Pero bueno, parece que el juego me ha escuchado, que mi gafo ha vuelto a actuar Que ya sabéis que en mi Twitter tenéis algunas gafadas importantes A los Mercedes sobre todo, seguiré, lo intentaré, controlar este poder Y al menos estas 3 carreras van a tener cada una su episodio porque son relativamente interesantes Igualmente creo que no van a ser episodios muy largos, de unos 21-25 minutos de media A lo mejor el último un poquito más por todo lo que ocurre después de la carrera y tal Pero bueno, no importa demasiado, lo importante es que al menos las carreras van a ser tragables Van a ser al menos carreras que van a estar bastante bien, la verdad Y bueno, estoy comentando aquí rápidamente esto y ya estamos acabando la vuelta de este circuito Aquí quizás perdí un poquito de tiempo en la zona sobre todo más revirada, la del tercer sector con la zona de estadio de México Ahí está, ahí estamos a punto de acabar la vuelta Ahí traccionó bastante bien Y acabamos aquí la vuelta apurando al máximo para intentar acortar como siempre el tiempo de vuelta Y hacer uno 16-0, quedándonos únicamente a 1,5 segundos de un Ferrari Que no está del todo mal, teniendo en cuenta que somos los penúltimos en rendimiento No nos sirve para pasar a Q2, pero bueno, la carrera es larga Y seguro que vamos a dar todo, como siempre, ya lo tengo claro Así que venga chicos, ¡vamos a por ella! ¡Vamos a por ella! David está como siempre a mi lado para la carrera de hoy Hablemos brevemente de Lewis Hamilton Hoy tiene posibilidades reales de hacerse con el título ¿Cómo podrá afrontar la presión? Mientras pueda centrarse en lo que tiene que hacer Y no en su significado histórico, todo irá bien Esta es una carrera como cualquier otra Lo haces lo mejor posible Y aceptas que a veces pueden pasar cosas fuera de tu control Si es capaz de afrontar el día de hoy con esa actitud La presión no debería suponer un problema Es hora de comprobar cómo quedaron nuestros pilotos tras la emocionante clasificación de ayer Sebastián Vettel ocupa la pole tras la fantástica sesión clasificatoria firmada por este campeón del mundo Y Charles Leclerc en segunda posición Y este es el resto de la parrilla Verstappen, Ricciardo, Alexander Albon y Pérez Sainz, Stroll, Bottas recibe una sanción en la parrilla Y Lando Norris, Hamilton, Ibiad, Pierre Gasly y Giovinazzi Raikkonen, Ocon, Kevin Magnussen y Romain Grosjean Morcillo, Russell, Sete Cámara y Nicolas Latifi Ya falta poco para la salida Echemos un vistazo a la parrilla Y aquí estamos compañeros preparados para una nueva carrera Pero con perspectivas mejores La verdad, en tanda largo me sentía bastante bien en este circuito Sobre todo en los libres Veamos a ver si se confirma Me tuve que subir la dificultad Ya que suelo jugar de media en el 95 Y tuve que jugar al 98 esta Porque la ha ido un poquito mal Pero bueno ¡Vamos allá compañeros! Se van a apagar las 5 luces para dar Comienzo este gran premio México ¡Vamos allá! De momento tenemos a los 2 Ferrer Las 2 primeras posiciones No vemos a ningún Mercedes ¡Ojo! Esto es novedad Los vemos en mitad de tabla Parece ser que han penalizado en parrilla Y esto va a hacer que al menos esta carrera Estén casi descartados Porque aquí es un poquito difícil El adelantamiento De momento nosotros estamos haciendo poco a poco progreso O sea salida Con ese neumático medio De momento bastante más variedad Que en cualquier circuito Y en cualquier gran premio de esta temporada En cuanto al tema de neumáticos Veo mucho neumático medio Incluso un neumático duro por parte De Giovinacci en el 25% De verdad O sea no entiendo Por qué la ya pone el neumático duro al 25% Si fuera al 50% Bueno Vemos una parte de Aeron delantero Que ha salido volando por los aires Por los aires Madre mía Rubén Esas S Es compañero El Seísmo Cuña mamán Ahí va Parece ser que es Magnussen de nuevo Segunda carrera consecutiva Que Magnussen tiene problemas Dale Aeron delantero Y efectivamente esta vez Es la parte derecha De Aeron delantero La que tiene completamente destrozada El piloto de Haas Madre mía Que rachita lleva el compañero Pero bueno Vamos a ver Es que es Magnussen Si no se mete el dios No sería el piloto Danes Y de momento Hemos hecho una grandísima salida Hemos adelantado 5 lugares Que no está nada Pero que nada mal Y nos hemos colocado Relativamente cerca de 2 puntos No está nada mal Ahora obviamente Hay que confirmar Estas buenas sensaciones de inicio En un buen ritmo de carrera Vamos a ver aquí La repetición De lo que le ha pasado a Magnussen Y efectivamente Ha calculado un poquito mal Y toda la parte derecha De un delantero Se le ha quedado Completamente fuera Incluso así Luchando contra Hamilton Con un Haas Neumático medio Y hasta a punto De meterle el coche Obviamente Manusen un poquito optimista Por su parte Y hemos aprovechado Nosotros Y le hemos adelantado Por el exterior En una curva Que es muy difícil adelantar Pero digo Bueno Había que aprovechar Y no perder Nada de tiempo Y obviamente Esto nos vendría bien Porque conseguiríamos Al menos un poquito de margen Pasamos a la vuelta Número 3 Camino a la vuelta Número 4 Hamilton intentando Quitarse pilotos De en medio Ahora está contra Lando Norris Contra su compatriota El piloto británico De McLaren Nosotros hemos salido Bastante bien de tracción Ojo también Que viene Esteban No con por detrás Como un auténtico bus Con el Renault Vamos a ver Si tenemos un poquito De velocidad punta Parece que sí Ojo con que se puede hacer Aquí la doble maniobra Incluso a los otros Podemos intentar Defender la posición Con el piloto francés Y de paso Adelantamos al piloto británico A Lando Norris Y adelantamos ya Otra posición Cuidado ahí Con el sobreviraje Parezco Sebastian Vettel No necesito un coche Que sea sobrevirador Necesito uno Que sea subvirador Y tenemos problemas Justo delante Un Alfa Tauri Abandona de nuevo Madre mía Que temporada Lleva de fiabilidad La escudería italiana Y esta vez Ha sido Daniel Kiviat Quien ha tenido El problema de motor O problema del coche Ya estamos Decimos segundos Compañeros Ojo Importante esto Ya estamos Decimos segundos Muy cerquita De la zona de puntos 90 aguantamos Vuelta número 8 Adelantamos un poquito 90 aguantamos el ritmo A los pilotos Que tenemos justo Por detrás Con un neumático inferior Así que no está del todo mal Van efectuando Las pasas en boxes Camington Gasly Van quitarse Y hacer O intentar hacer Un undercut A pilotos de delante Vemos a Beter Que ya ha efectuado Su parada Está en quinta posición Con un neumático medio Así que ya no tendrá Que parar el piloto alemán En todo lo que resta De carrera Y está solamente A 1,4 segundos De un Mercedes Sobre que tened en cuenta Las acciones en parrilla Que han sido claves En este gran premio Y Ferrari Menuda segunda mitad De temporada Lleva Que prácticamente Ha encajado Todas las victorias O sea Ha conseguido prácticamente Todas las victorias En esta segunda mitad De temporada Vamos a ver Ojo cuidado con el campeonato No sé cómo está Actualmente No me acuerdo Pero poquito a poco Se acerca En la escuelería italiana Quién lo iba a decir Se está acercando A Mercedes Vamos Ya les gustaría Y aquí tenemos Que Betel Creo que ha hecho Un undercut A Leclerc Se ha colocado Líder de carrera De aumento Los dos Ferrari Al frente Tenemos doblete De equipo italiano Esto es Para los ferraristas Y sobre todo Para los betelistas Esto tiene que ser Un auténtica Vale No Tranquilo No digan la palabra No digan la palabra Compañero Tranquilo Bueno Vuelta número 10 Se nota que la carrera También es más animada Y esto hace que yo también Comente más animado Porque el anterior episodio Fue en plan Pero Rubén compañero ¿Qué te pasa? ¿Te ha ocurrido algo? No Es que madre mía Las dos carreras Fueron tan soporíferas Que es que no las puedes comentar Ni igual Entramos en Moxes Vuelta número 10 Camino a la 11 A poner un neumático blando E ir al ataque En este sprint Final de carrera También vemos a uno de los gas De manera lejana A parar Que supongo ese agrojan Porque más nos han ya efectuado Super en Moxes Aquí tenemos la cámara bugueada Que por cierto Bugs Atención Porque en Abu Dhabi Se viene uno Compañeros Si habéis visto el episodio de Araba En Abu Dhabi Ya sabréis a quien me refiero Así que bueno Ya os dejo ahí un poco El misterio por delante De momento Parece ser que hemos pedido La posición Con Lando Norris En la parada Y cuidado Que también la podemos perder Con Ocon Que lleva el neumático duro No podemos perder tiempo Y un poquito al límite Pero hemos conseguido Al final mantener la posición Con el piloto francés Y salimos a ver Con el neumático blando Así que Supongo que podremos ir A por los pilotos Que tenemos justo por delante La zona de puntos De momento Está factible Podemos intentarla al menos Tenemos ritmo La vía parece que no lo tiene tanto Parece que el coche Esa mejora de motor No le ha venido mal del todo Así que Podemos luchar We can fight Como diría Pierre Gasly Bueno Pues venga Vamos a ello Ya estamos una vuelta Más adelante Neumático blando ya En pleno funcionamiento Y ya estamos Poquito a poco Cercándonos Al Lando Norris Por esta decimosegunda Posición virtual Fijaos el grupo Que tenemos justo delante De tantísimos coches Así que todavía Tenemos opciones Poco a poco Rubén Poquito a poco Ahí está Sabemos bien aquí De esta larguísima Última curva Del autódromo Hermano Su Rodríguez Ahí está DRS Supuestamente Debemos de pasarle Porque tenemos Motor Renault Contra Motor Renault No debería suponernos Demasiado problema Vamos allá por el interior De la curva número 1 Apuramos un poquito Lando Norris Y se intentando Cerrándonos la puerta Pero hemos conseguido Al final Mantener la posición Bueno En este caso Superar Al piloto británico Otra vez Y ya estamos Décimo segundo Siguiente objetivo Lance Stroll Venga Vamos a por él Vamos a poder Que de momento Parece que no tiene Demasiado ritmo Eso sí Tiene un cohete en recta Y eso va a ser Un poco complicado De asimilar Vemos un nuevo Mercedes Que es Hamilton Y no van a atacar Al otro McLaren Que es el de Carlos Aiz Ojo Tenemos aquí A uno de los Ferrari Que va lento Uno de los Ferrari Que va lento Abandona Ferrari ya falló Sí que Siempre Es lo que ocurre Es lo que pasa Cuando están los dos Haciendo un doble De que no podía faltar El fallo de Ferrari Compañeros En la vida real Y en el juego Abandono de Charles Leclerc Virtual City Car Y otra posición más Y ojo Que Stroll ya Es zona de puntos Así que ojo Que tenemos Ahora sí Mejores opciones De conseguir Puntos Con el penúltimo Realmente se adapta Muy bien El circuito A mis habilidades Que eso seguro Que no va a pasar Nunca Porque no hay ningún circuito Que se me dé bien Y ninguna carga Que se me dé del todo bien Así que bueno Pues estamos un poquito Más cerca de Stroll Ya estamos A menos en zona de RS También hay que decir Que Carlos Sainz Lleva el duro Lleva el duro Carlos Sainz ¿Por qué? Pero ¿Por qué? Que es un 25% Por Dios ¿Cómo que neumático duro? Vale Sí Tienes un accidente Como Magnus Pues neumático duro Vale Perfecto Pero no lo pongas En la vuelta a 10 Por favor Bueno a ver Que a mí me viene perfecto Una posición más regalada Porque obviamente Diferencia entre neumático blando Y neumático duro Son casi dos segundos Por vuelta Pues venga Pues para adentro Pues vamos a ello Va a atacar aquí Lance Stroll A Carlos Sainz Obviamente le va a pasar Como antes digo Boost Encima con diferencia de neumático Vamos a ver Vamos a mantenernos pacientes aquí Eso es Vamos a ver Si incluso Sainz Aquí un poquito mejor Vamos allá Venga Hemos salido muy bien de atracción Vamos a ver si conseguimos Incluso la doble maniobra A Carlos Sainz Seguro que sí Vamos a ver Si a Lance Stroll Va a estar un poquito más disputado Le abrimos bien la puerta Tenemos el interior Y efectivamente Un 2x1 Que nos hemos hecho Y novena posición Con el Cateja Madre mía Que carrera estamos haciendo Esta si merece la pena Esta si merece la pena Únicamente Que sea un episodio Aunque sea más corto Pero esta Al menos ha tenido Un poquito de acción Hombre Sebastián Métel gana la carrera También con el abandono Que ha tenido En su compañero de equipo Charles Leclerc Sabor agridulce En Ferrari Con la victoria de Leclerc Y abandono Estando segundo De Charles Leclerc Doblete de Red Bull En el podio Y justo detrás De los Mercedes Vamos a acabar En esta novena posición Que es una auténtica Maravilla Y un auténtico Mirabla Que hemos hecho En México Bueno Carrera terminada Cuidado con el monoplaza Al entrar Ferrari se ha salido hoy Que gran victoria Dime ¿Qué crees que les ha dado hoy la victoria? Diría que sea debido al pilotaje Muy bueno y consistente Ha clavado las curvas Ha leído bien el circuito Y ha seguido al dedillo Las estrategias de equipo Hoy todo les ha salido a pedir de boca Y los resultados hablan por sí solos Y aquí está Un equipo que sabe Lo que es subirse al podio Y que vuelve a ocupar El puesto más alto Una carrera Y una victoria Sublime Es las de Ferrari Y aquí tenemos Resultados finales de la carrera Tenemos a Sebastián Medell Que ha conseguido la victoria De este gran premio de México Seguido de Vestapen Albon Ojo Ricciardo Cuarto Y clasificando cuarto Muy buen ritmo de Renault Lo tenemos a Chico Pérez A Gasly Que qué carrera ha hecho Saliendo decimotercero Y acaba sexto Bottas Hamilton Nosotros desde la decimonovena También remontando Finalmente nos llevamos el piloto del día Eso está claro Lance Stroll Cierra la zona de puntos Y se te cámara Que no ha hecho una carrera tan mala Como otras Y aquí tenemos el mundial Compañeros 18 puntos de diferencia Entre Bottas y Leclerc Y Ferrari Que poco a poco se va acercando Obviamente no creo Ya que para el mundial De pilotos Pero constructores Cuidado Que con esta tendencia Ferrari Puede llegar Puede llegar Veremos a ver si es verdad o no Pero puede llegar Ha sido una actuación increíble Seguro que estarás más que satisfecho Has subido muchas posiciones Durante la carrera ¿No? Todos te subestimamos ¿No? ¿Cómo crees que se ha desenvuelto Esta escudería Esta temporada? Estupendo Pues nada Eso es todo Y obviamente Parece que Pierre Gasly Se ha puesto ahí El hack De la velocidad Extrema Porque no es normal Que dependa Elegirle como Mi rival Y acabe Sexto Séptimo Sexto Que usted ha de pegar Al volante Lo siento volante Así os si queréis Lo prometo Sexto Séptimo Octavo O sea Es tremendo Lo de Cuando de repente Tienes un rival Pam De repente se cheta Y venga Hasta luego A perder Obviamente Una diferencia De coche Tremenda Pero bueno Haremos lo que podamos Y oye pues Hemos luchado Al menos le hemos un poco Mantenido El tema de la lucha Poco a poco También vamos Consiguiendo recursos Vamos también Consiguiendo un poco De dinero Ya obviamente Es un poco tontería El hecho de invertir El tema de los recursos Y tema de dinero Para esta temporada Ya vamos a intentar A ahorrar Todo lo que podamos Y a mejorar También todo lo que podamos Y ya está Pues poquito a poco Compañeros Ya solo quedan dos Queda Brasil Que es un espectáculo Ya os lo voy vaticinando Pedazo de circuito también Y luego Abu Dhabi La última carrera Del campeonato De momento No sé si voy a parar De momento La serie también esperando La actualización De rendimientos Que tiene que venir Dentro de nada En FOMLA 1 2020 A FOMLA 1 2020 Así que me esperaré Si veo Obviamente que veo Que tardan dos o tres semanas Pues ya no sé Supuestamente Iba a venir ya O sea A principios de octubre Ya estamos en mitad de octubre O sea Tremendo Este juego Con el tema De las actualizaciones Comenté hace un vídeo Hace no mucho tiempo Que no estaba del todo mal Pero Han empeorado Las actualizaciones De una manera Un poquito tremenda O sea Tienen que ponerse Un poquito A las pilas Porque Tenemos todavía La F2 De 2020 Que a saber Cuando va a llegar Y la actualización De rendimientos Que es necesaria Pero que esté Ya en el juego Pero bueno No sé Así que chicos Pues ya hemos llegado Al final de este episodio Tengo que decir Que así Al menos una carrera Entretenida Al menos espero Que os haya gustado Y aquí estamos Aquí adaptando Ya todas las piezas Para la siguiente temporada Así que chicos Yo espero que os ha gustado Mucho este vídeo Como siempre Se hace que le deis Una gusta Compartidlo Por todas las redes sociales Es que podáis Suscribiros Para los próximos vídeos Y nos vemos En el siguiente ¡Adiós! 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 ¡Adiós!